Yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar, duro, mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a mí me encanta la gasolina.